Minuto, reportan que padres de familia han cerrado el jardín de niños Luz María Serra de Romero en Parrilla, piden a la Secretaría de Educación separar de su cargo a la directora del plantel. También de último minuto en este regreso a clases dos mil diecinueve padres de familia de la telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes de la colonia Casablanca han bloqueado el acceso al primer día de clases, esto en exigencia de que solo tienen tres aulas para siete grupos, para más de ciento cincuenta alumnos. Son las nueve de la mañana, tres minutos. Agustín Silva, ¿Representa los intereses de Arturo Núñez? No, de ninguna manera, Manuel, yo soy un agente que conozco al licenciado Núñez de hace muchos años, yo me he manejado con él con mucho respeto, es un agente para mí con una formación política importante dentro del dentro de la sociedad y dentro de la política, lo he visto así, de esa manera, en los momentos difíciles he estado con él, realmente, pero yo no represento los intereses, sino realmente. Dice, soy leal, Arturo Núñez. Soy leal. Y esa lealtad llega a impunidad. Soy leal. No, claro que no, uno no, yo creo que, yo siento que el licenciado Núñez actuó bien, no voy a cambiar de manera de pensar, le fallaron algunos funcionarios. Esto es este cierre tan desastroso que tuvo, no fue su culpa. Que se pudo solucionar. ¿Fue su culpa? Yo creo que ahí faltó un mano dura, como tú bien decías, yo creo que lo pudimos haber resuelto, porque teníamos la mayoría, con un empréstito para resolver todo este tipo de problemas. Yo creo que se confió demasiado en que iba a llegar la reactivación económica por parte, por parte de Enrique Peña Nieto, el apoyo fue mínimo. Lo engañó Peña. Lo engañó Peña. ¿Y cómo puede engañar Peña a un político con tanta experiencia? Se confió. Y en esto. Pasó el tiempo. Como Arturo Núñez. Pasó el tiempo, definitivamente, este, te quiero decir que nos dieron tres cientos millones, alrededor de tres cientos millones, cuando se la solicitó había sido de mil ochocientos millones de pesos. Fue más el apoyo de de que nos dio el licenciado Andrés Manuel López Obrador, del Morena, que fueron de alrededor de mil millones de pesos para salir del problema, y aún así, no terminamos con el problema, y esto lógicamente. Se equivocó Núñez al no hacerle caso, Arturo, a López Obrador, cuando éste le propuso rebelión contra Peña Nieto. Yo creo. ¿Recuerdas ese momento? Sí, claro. Donde viene Andrés Manuel y le dice, deslinda al gobierno de Tabasco de Peña Nieto, no te va a dar nada, eso se comentó mucho en su momento, ¿Lo recuerdas? Así es. Y no se va a dar nada. Hace un una lucha, como luego la hizo el de Chihuahua, Javier Corral, y que le resolvió Peña lo que le estaba quitando de recursos a Chihuahua, no se atrevió Peña, no quiso pelearse con, no se atrevió Núñez, no quiso pelearse con Peña, y entonces al final de cuentas tuvo razón Andrés Manuel, se equivoca Núñez al no pelear por los recursos de Tabasco. Posiblemente eso haya pasado, ¿No? Que no peleamos los recursos a tiempo, no tomamos una decisión a tiempo, nos ganó el tiempo básicamente, llegamos al mes de octubre, noviembre, diciembre, que fueron mortales, y que nos perjudicó y nos deterioró la imagen de todo lo que había hecho el licenciado Núñez. Amet de Ramos se engañó a Núñez en cuanto a las finanzas, no sabía el licenciado Núñez cómo estaban las cosas, y te lo digo porque yo en distintas ocasiones le cuestionaba a Amet en corto, porque no accedía a una entrevista, pero en corto le cuestionaba que las cosas se veían muy mal, y él me decía, no, vamos a salir sin problemas, no hay problemas, y ese fue el discurso constante de Amet, con un servidor, cuando se veían las cosas muy delicadas. ¿Fue el mismo discurso que tuvo Amet con Núñez? Mira, yo creo que más que nada fue un problema de planeación financiera. ¿Pero engañó a Núñez? Y ese es un problema que debe haber resuelto el licenciado Amet, yo quiero ser muy respetuoso con el licenciado Amet, porque aquí no va a haber el derecho de réplica definitivamente, Amet ya falleció. Pero fue un personaje clave en todo esto. Claro, fue un personaje clave. No podemos dejar de mencionarlo, ciertamente ya falleció, pero fue un personaje clave. Pero bueno, hay demandas inclusive. Y todos los funcionarios se quejaban. Hay inclusive demandas en contra de él. No sé si hasta tú te quejaste en su momento por las restricciones, porque no sacaba los pagos a tiempo, etcétera. Bueno, conmigo tuvo una relación de respeto, yo a mí lo conocía desde hace muchos años, siempre que acudía a él, recibía apoyo, realmente, en caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. De los afortunados, porque otros muchos. Pero en otras cosas. La sufrieron. En otras cosas, sí, realmente falló, quizás. Yo inclusive para resolver el problema de transporte, se lo planteé al señor gobernador, para resolver el problema de transporte, eran setenta y dos millones que tenía que aportar el gobierno del estado, en una prioridad tan grande como es el transporte público, que es la tercera prioridad después de salud. Y diste varias fechas en su momento. De salud de locación. Y qué pasó. Y qué pasó, y qué pasó, el recurso nunca me lo dieron. ¿Ese fue el problema? Pudimos haber resuelto. No fue la falta de acuerdo con las empresas, sino el dinero. El recurso. Por eso no se hizo. El recurso. Una propuesta integral para el transporte público. El recurso, el recurso por un lado, y por otro lado, el número de socios. Yo sostuve pláticas con el ADO, con transporte regio de Monterrey, con Padilla, Sus Padilla, un transportista importante de la Ciudad de México. Nunca le traté, nunca, yo soborné a nadie, yo nunca traté de sacar provecho de esta, de esta negociación. Fue muy, fue muy transparente en ese sentido, lo pueden certificar. En el ADO estuvimos a punto de cerrar el trato, igual con Transregio tuvimos a punto de cerrar el trato, pero ¿qué pasó? El día que yo anuncio que ya estaba resuelto el problema, que íbamos a tener un transporte ya a la altura del estado de Tabasco, se queman los camiones, los primeros cuarenta y ocho. ¿O los queman? Los queman. Los queman, ¿no? Los queman, los queman, los cuarenta y ocho. Y así me pasó, yo viví en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte realmente. Entre incendio e incendio. Un sacrificio tremendo, te lo digo. Fue boicot. Yo creo que sí. Boicot para que esto no se concretara. No se concretara. ¿Y sabes quién lo hizo? Pues intereses mezquinos que realmente han habido. ¿Uran los propios transportistas? Yo no quisiera comprobar a los transportistas directamente, pero sí hay muchos intereses económicos en el transporte público. Yo insistí. ¿Pero intereses de quiénes? De los transportistas, ¿de quiénes más? Yo insistí constantemente con con el procurador, con el fiscal más bien con el licenciado Fernando Valenzuela. Ese documento se lo entregué ya al fiscal actual para que se investigue a fondo quiénes son los responsables de la quema de los cuarenta y ocho camiones en el inicio, después diez camiones más detrás. No fue un accidente, ese es un hecho. Sí. Fue intencional. Fue un asunto, sí. Fue un. Para hacer un boicot en este trato que tú ya traías para concretar lo del. Para que yo no saliera adelante, sí. O juez también pudo haber sido político. Meterte el pie. Para que yo no saliera adelante. Esa es la realidad también. Sí. Pudieron haber actores políticos que no querían que yo subiera quizás internamente. Ahora, Agustín Silva, en el caso de lo que preguntaba al principio de este de este corte, el tema de la impunidad. Viene la cuenta pública dos mil dieciocho de Arturo Núñez a revisión. Hay distintos señalamientos, en general se habla que faltan tres mil millones, otros dicen cinco mil millones, que es el hueco que tiene hoy el estado y que tienen que resolver esta administración. Se le imputan, por supuesto, a la administración de Arturo Núñez. ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo. Con tu lealtad a Núñez, con ser referente de Arturo Núñez, a la hora de calificar su cuenta, cuando además tienes la mejor opinión de él, cuando le hablas de que es un político de altura, y más allá de todo, son amigos. Así es. Bueno, primero hay que esperar el informe de los que nos llega el treinta y uno, el treinta y uno de agosto, en la fecha límite, hay que ver la muestra precisamente que llevaron a cabo, cuáles fueron los resultados de toda la auditoría, la vamos a revisar a fondo, se turnará a comisiones, a la comisión de a la comisiones inspectoras de hacienda, la uno, la dos y la tres, en el caso del gobierno del estado, que incluye la gubernatura y los organismos autónomos, yo soy integrante precisamente de esa comisión, vamos a revisar la fondo, y bueno, vamos a calificarla de acuerdo a los resultados de este informe. ¿Y qué pasará con la amistad, con la lealtad, con la fidelidad a comisiones? Yo te digo, desde ahorita digo, que mi voto va a ser a favor, ¿sí? A favor. ¿Vas allá de conocer el informe? Desde luego, desde luego podrán haber subjetivos, podrán haber excepciones. Si en el informe hay elementos, a ver Agustín, pero ¿y dónde queda la objetividad y la congruencia? Si en el informe hay elementos para no aprobar la cuenta pública, ¿por qué va a ser positivo? Pero puede, pero. Solo por amistad. Pero puede ser que sean errores administrativos, ¿sí? O pero tú a priori estás diciendo voy, voy en positivo con ese informe. Deviaciones de recursos pueden ser también, ¿sí? Pero que hayan, que hayan habido este mal uso del recurso por parte o enriquecimiento por parte del gobernador, yo no estoy de acuerdo, no es así. Ahora, aquí no encontramos. Desastre en salud, desastre en educación, desastre en el cierre. Bueno, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Una cosa es la, una cosa es la aprobación de la cuenta pública o la no aprobación de la cuenta pública y otra cosa son. ¿Cómo estaban los hospitales? Son aquellos, son aquellos, son aquellos que cometieron actos ilícitos. Funcionarios que tendrían. Que responder. Que responder. Pero que le pegan a la cuenta pública del gobernador. Claro, seguramente. Porque inciden, pues obviamente en los manejos que tal secretario haya hecho. Seguramente, seguramente van, van a influir en el dictamen de la cuenta pública, se va a analizar a fondo, si se tiene que ampliar la muestra, se va a ampliar, así lo ha solicitado el partido de Morena. Este. Pero se va, y bueno. Se va a leer en positivo cuando no conoces el dictamen, cuando a priori ya me estás diciendo, yo voy a avalar el dictamen de la cuenta pública del gobernador Núñez, sin conocer este. La parte del gobernador, yo sí estoy de acuerdo. La parte de los otros funcionarios, incluyéndome a mí, si soy responsable, cada uno de nosotros. Vas a votar contra ti. Debe ser responsable de su acto. No, pero. Se puede creer. Están las autoridades, están las autoridades, está la Fiscalía, está la Contraloría, lo que es la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, y bueno, habrán demanda, y cada quien responderá por sus actos. ¿Qué pasará con los otros diputados que están contigo en esta, pues digamos, fracción dividida? Los que te acompañan, los que te avalan, también van así, con los ojos cerrados, a votar a favor de la cuenta pública de Núñez? Lo vamos a platicar, es parte de lo que vamos a hacer. No han definido al respecto, porque ya empieza esta ruta rumbo a la calificación de cuentas públicas. Sí, pero hay un tiempo máximo para aprobación de las cuentas públicas, que es el quince de diciembre, entonces tenemos todo desde el primero de septiembre, para analizar la cuenta pública. Tú ya estás definido, no va a haber sorpresa, ya no los has dicho esta mañana, pero los demás. Habría que platicarlo con ellos. ¿No se ha platicado? Hemos ido viendo las cosas, estamos conscientes que hubieron problemas en algunas áreas de la administración pública. Por ejemplo, FITS. Bueno, FITS tuvo un problema también, sí, este. Claro. Que lo están, lo han estado constantemente. Y habla que está muy cooperador porque, pues tiene ahí detalles y problemas. Había problemas de renta que tengo entendido que ya se solucionó, se solucionó, Ricardo FITS ha actuado de manera prudente también, lo quiero decir también, yo creo que es un actor político importante de la administración pasada, ahora ya es diputado, hoy es diputado y bueno, él sabrá responder de sus actos, como todos y cada uno de nosotros, incluyendo Miami. Son las nueve de la mañana, quince minutos, vamos a la pausa, regresamos a la recta final de esta plática con Agustín Silva, que ha sido objeto de cuestionamientos sistemáticos, de campañas, ¿qué podríamos decir? Campañas negras, continuas. ¿Quién está detrás de todo esto? Los mismos que hayamos mencionado, tendrá que ver la dirigencia estatal, también vamos a hablar de futuro veintiuno, ¿será ese el futuro del PRD? Volvemos. Habla el presidente de México. Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político, y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos, y se le dé preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres, los compromisos se cumplen. Primer informe, gobierno de México. Con la reforma educativa aprobada en el Senado, se garantizará la educación inicial y superior a niñas, niños, y jóvenes. Ahora, la educación incluirá a todos, y seguirá siendo gratuita y laica, basada en el respeto de la dignidad de las personas, con enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, y de excelencia. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Sextagésima cuarta legislatura. Senado de la república. Cercanía y resultados. En la Cámara, no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora, estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudios se incluirán las lenguas indígenas, y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparadas. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia del saber sus derechos y más que nada pues si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible, para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad y para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aquí estamos, como todos los días, de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el Secretario de la Defensa, de Marina, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer informe, gobierno de México. Habla el presidente de México. Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político, y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos, y se le dé preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primer informe, gobierno de México. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas, y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos, y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena, y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Oír bien hace la vida más fácil. Tú o alguien que conoces tienen dificultades para oír, pueden ser candidatos a un implante coclear. En Quality podemos ayudarte. Infórmate, tres cincuenta y uno cero uno cuarenta y dos, triple W punto Quality Tabasco punto com. Hable con nosotros. Quality, audiología, foniatría, y aparatos auditivos. Médico responsable, Chajaira Florville, Alejandré, Universidad Lasalle, cédula especialidad, treinta y dos cuarenta y seis seis cincuenta y nueve, por la calidad de la salud. Si necesitas calidad en tomas de fotografías oficiales, infantiles, credenciales, diplomas, títulos, pasaportes, o grupos de generación. Tu mejor opción es Fotoestudio Marí. Cuenta con sucursales en Plaza Olmeca, Plaza Cristal, y en Aldama, en la Zona Luz. Fotoestudio Marí, la firma de la familia. Tele reportaje.